Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, está la ley del amor que yo aprendí. Mariela Navas habla de las mujeres campesinas colombianas víctimas del conflicto armado que se vieron obligadas a desplazarse desde su ámbito rural hacia las ciudades. Río Matarela de calor. Mariela recibió al público en una especie de casa de invasión, les brinda tinto de arepas y les cuenta la parte más dolorosa. y más difícil del conflicto armado colombiano. Señores de la guerrilla, ¿dónde está mi hermano? Señores paramilitares, ¿a qué fosa lo echaron? ¿a qué río lo tiraron? Hace visible el drama de los colombianos que nunca se ha visto en el exterior, porque siempre se habla de cifras de grupos armados, pero casi nunca se habla de la población civil víctima directa y real del conflicto. Yo no quiero limosnas, yo quiero mi tierra, yo quiero volver a mi casa. Mañana cuando me muera, no habrá quien llore por ti.